¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, bienvenidos. Este es el 7.3 Regional. Soy Rocío Aliaga y juntos vamos a descentralizar la información. Es momento ya de escuchar a todo el país. Iniciamos comentándole que la policía de Cusco capturó a Daniel Cuba Flores, acusado de cometer el delito de tráfico ilícito de bienes culturales, al ofertar, lo tienen ahí en la pantalla, al ofertar por internet una pintura virreinal. La operación se realizó luego que los agentes contactaron a un hombre quien estuvo a punto de concretar la venta. En su defensa, el detenido negó que la procedencia ilícita de la pieza sea tal y señaló que esta era parte de una herencia dejada por sus ancestros. Bueno, para comprobar su argumento, mostró fotografías familiares donde se observa el cuadro. Cuba Flores permanece en la sede de la policía mientras se realizan las investigaciones.